Música Hoy 30 de septiembre los católicos recordamos al doctor de la iglesia San Jerónimo conocido por ser el traductor de la Santa Biblia al latín en la versión conocida como es Vulgata por ser dirigida para todo el pueblo de Dios Jerónimo cuyo nombre significa el que tiene un nombre sagrado nació en Dalmacia, Yugoslavia en el año 342 y aunque consagró toda su vida al estudio de las santas escrituras tuvo antes de llegar ahí un fuerte trabajo de reconocimiento de la importancia de la palabra de Dios pues su inteligencia lo llevó a conocer a profundidad a todos los autores clásicos pero demostraba gran desinterés hacia el trabajo espiritual consciente de sus pecados decide irse al desierto para hacer penitencia y en la soledad descubrió que estaba llamado a una vida comunitaria intensa de regreso en la ciudad fue nombrado como secretario del Papa San Damaso y fue mientras cumplía con este oficio cuando asumió la tarea de traducir la Biblia ya que las traducciones existentes tenían muchas imprecisiones o no eran muy exactas Jerónimo que escribía con gran elegancia en latín tradujo a este idioma toda la Biblia y esa traducción es llamada Vulgata o traducción hecha para el pueblo o vulgo y fue la Biblia oficial para la iglesia católica durante 15 siglos fue ordenado sacerdote cuando tenía 40 años y desde ese entonces partió a Tierra Santa y pasó sus últimos 35 años en una gruta junto a la cueva de Belén allí lo buscaban ricas mujeres que se habían convertido gracias a sus predicaciones y consejos ellas vendieron sus bienes y se fueron a vivir junto con él a Belén fundando entonces un convento para hombres y tres para mujeres junto con una casa a las que llegaban peregrinos de todo el mundo que querían visitar el sitio donde nació Jesús finalmente murió el 30 de septiembre del año 420 cuando tenía 80 años la iglesia ha reconocido a Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Biblia ha sido nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender y amar las sagradas escrituras pidamos hoy a San Jerónimo que interceda por nosotros y nos ayude a comprender con claridad que nos quiere decir Jesús con sus palabras a que nos llama y a que nos invita y que podamos como él luchar diariamente para cumplir con esto que hemos conocido y nos vemos en el próximo episodio